¡Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a hallar un cuadrado de área equivalente a este círculo. Para ello, lo primero que haremos será dibujar un diámetro y prolongar. El diámetro corta a la circunferencia en A y en B y dividiremos ese diámetro en siete partes iguales. Para ello, colocamos una línea cualquiera, elegimos una medida y la repetimos siete veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Conectamos la última con el extremo B y trazamos paralelas. No hace falta todas las paralelas, pues solo nos interesa la tercera división. El resultado será antes del centro. Esta es la división tres. Ahora trazamos un arco con centro en A y radio hasta tres. Y con esto obtenemos el punto C. Ahora trazamos un arco con centro en O, el centro de la circunferencia, y radio hasta C. Por último, hacemos una perpendicular al diámetro AB por el punto B. Esta perpendicular corta al arco en el punto D. Pues B, D es el lado del cuadrado. Trazamos ahora un cuadrado con B, D y tendremos un cuadrado de área equivalente al círculo. Prolongamos la línea. Colocamos la medida B, D. En esa línea. Y trazamos dos arcos. Uno desde D y uno desde el nuevo punto. Ahora los conectamos y ya tendremos el cuadrado finalizado. Y ya tendremos el cuadrado finalizado. El cuadrado de vértices B, F, E, D tiene exactamente la misma área que el círculo de centro O y radio hasta A. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Y ya sabéis, hay dos palabras en la vida que os abrirán muchas puertas. Tire y empuje. Suscribiros al canal y darle a la campana. Tire y empuje. Gracias.